Bien, daremos un paseo por las pirámides. La Gran Pirámide fue la estructura más alta jamás creada por el hombre durante casi 4,000 años. Solo fue superada por un amplio margen por la Torre Eiffel en 1889. Tiene 147 metros de altura. ¿Te interesa subir a ella? Sí. Hagámoslo. Pero no es gratis. Cuánto cuesta. Lo que hace a las pirámides aún más impresionantes es que son estructuras construidas hace más de 4,500 años, cuando los egipcios no tenían ruedas ni acero. El único metal disponible era el cobre y las aleaciones de cobre. Necesitaron cerca de 2 millones de piedras para construirla. Bueno, eran rocas gigantes. Pesan entre 1.5 y 3 toneladas y cada pirámide tomó de 20 a 30 años en construirse. Es mucho tiempo, pero si piensas en la cantidad de rocas, un par de millones por cada pirámide, tendríamos que agregar una roca cada, digamos, 3 minutos. Si consideramos un día de trabajo normal, 10 o 12 horas por día. Nadie sabe cómo se construyeron. Es un secreto. Pero mucha gente intentará hacerlo mejor para darte información sobre cómo lo hicieron. Pero debemos decir que es secreto. Están muertos y se llevaron el secreto con ellos. Nadie sabe. Ningún plano sobrevivió para mostrar cómo se construyeron las pirámides. Tal vez es por eso que existen incontables teorías conspirativas, incluyendo extraterrestres, viajeros en el tiempo o tecnologías perdidas. Pero existe un mito menos inverosímil que ha sido ampliamente aceptado y es que fueron construidas por esclavos. Pero descubrimientos recientes sugieren que los constructores de las pirámides no eran esclavos. Eran trabajadores habilidosos. Las tumbas bien preservadas cerca de las pirámides sugieren que su arduo trabajo y sacrificio fueron recompensados. Si hubiesen sido esclavos, no hubiesen recibido un entierro honorable. Pero, ¿cómo se construyeron las pirámides? Una de las cosas que encuentro realmente interesante es que los egipcios no conocían las ruedas, entonces no las utilizaron para rodamientos, por lo que sabemos. Es decir, esas rocas podrían haber sido transportadas por el desierto en trineos. Hay un famoso diagrama de una estatua gigante siendo arrastrada por 172 hombres. Y esa estatua tiene que haber pesado alrededor de 68 toneladas. Esto normalmente generaría mucha fricción, pero mojaban la arena delante del trineo y los experimentos demuestran que esto podría haber reducido la fuerza de empuje a la mitad. Las rocas internas de esa pirámide son todas de piedra caliza, que es un poco más suave y fácil de trabajar. Puedes imaginarlos trabajando con los cinceles de cobre. Algunos de estos bloques podrían haber sido cortados utilizando sierras de cobre. Es difícil imaginar que el cobre podría realmente cortar una roca, pero si agregas un abrasivo, como la arena, podrías erosionar la roca, pero probablemente sería un trabajo muy difícil. Algo que no consideramos es que cuando se construye una pirámide se debe hacer al nivel del suelo. Pueden ver aquí cómo tuvieron que nivelar el piso. Se especula que cuando el Nilo se inundaba, llevaban el agua dentro del canal y podían ver cuáles eran las partes altas. Por dentro se construía con piedra caliza, pero el exterior de la pirámide está hecho de granito, una roca mucho más dura. Estoy en la cantera de granito de Aswan, de donde debieron haber obtenido las rocas que se utilizaron en las pirámides de Giza. Esto representa un logro increíble porque nos encontramos a casi mil kilómetros de Giza y cuando el Nilo se inundaba, el agua avanzaba por aquí para que pudiesen mover todas las rocas que sacaban de aquí. Este granito podía moverlo hacia Giza y utilizarlo en las pirámides. Estas debieron ser transportadas en balsas. La extracción debió ser muy difícil. El granito es una de las rocas más duras porque contiene cuarzo y el cuarzo se ubica en el séptimo lugar de la escala de dureza, donde el diamante es décimo. Entonces, ¿cómo excavarías una trinchera enorme como esta? La técnica era básicamente golpear esta roca de dolerita contra el granito una y otra y otra vez. Progresaban alrededor de 5 milímetros por hora. Entonces, no está claro cómo se construyeron las pirámides realmente, pero es muy posible que utilizaran rampas. Y de hecho, se encontraron algunas rampas en pirámides incompletas. Pero no puedes construir una rampa larga y directa y continuar colocando rocas. El problema con eso sería que la rampa terminaría utilizando más material que la pirámide en sí misma. Creo que una rampa alrededor de la pirámide sea muy probablemente lo que sucedió. En la cima, un tercio de la altura de la pirámide solo representa el 4% del total del material utilizado en ella. Por eso se sospecha que utilizaron palancas para terminar la pirámide en la parte superior. Bien, las pirámides han sido afectadas por el clima, pero en el pasado hubiesen sido brillantes y blancas porque utilizaron piedra caliza blanca para cubrir toda la cara de la pirámide. Además, la cima estaba cubierta con electro, que es una aleación de oro y plata. Pueden imaginarse que esta hubiese sido una vista espectacular. Las pirámides fueron construidas con esa forma porque representan los rayos solares. Imaginen lo que debe haber sido cuando fueron construidas, con la cima brillante y metálica y esa terminación blanca y suave en los lados. Creo que hubiese sido una imagen para no olvidar.